Música Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento está frío, la risa ha sufrido Que abraza tu cuerpo, me queme a casar Música Quiero que tu me acompañe en tu piel En tanto amanecer dormido en tu piel Que siga el oído, que pierda dormido Mis versos queridos, mis versos de amor Música Quiero perderme en tu cuerpo y al mar En tu cuerpo mi palca vacía de amor Y me dieron la arena brillando en mi pena Dejar que las odas no creen mi dolor Música Quiero que tu me acompañe en tu piel Que compartas conmigo tu piel Cuando olvides tu mozo yo acaricien tu piel De estar juntos y unidos igual de ayer Música Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Música Donde el viento es amigo, la risa ha sufrido Que abraza tu cuerpo, me queme a casar Música Quiero que tu me acompañe en tu piel Que mi canto amanecer dormido en tu piel Que siga el oído, que pierda dormido Mis versos queridos, mis versos de amor Música Quiero que tu me acompañe en tu piel Que mi canto amanecer dormido en tu piel Que siga el oído, que pierda dormido Mis versos queridos, mis versos de amor Música Quiero que tu me acompañe en tu piel Que compartas contigo tu vida y después Música Quiero que tu me acompañe en tu piel Música 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 Música